No voy a quedarme llorando sola, amiga, ponme esa rola, que nos vamos a beber. Voy a la conquista, hay muchas cien millas por la pista, por ti yo dejaría a todas las que estén malditas, no lo pienses, dale, ve, montate, que contigo yo quiero amanecer, hasta el sol se enamoraría de ti, a primera vez. Voy a la conquista, hay muchas cien millas por la pista, por ti yo dejaría a todas las que estén malditas, no lo pienses, dale, ve, montate, que contigo yo quiero amanecer, hasta el sol se enamoraría de ti. Pensé que si lo engañabas no se iba a dar cuenta y mira como se enteró, pensaste que si la dejabas iba a quedar sola y sola y ya no sé qué logre, yo no pensé que tu partida de mi vida dolería, pero se dolió, yo que pensaba que esto apenas empezaba, pero se acabó. Tú, 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 dime por qué tanto demoras, el tiempo voy a esperar más en horas, tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo. Tú, 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 dime por qué tanto demoras, el tiempo voy a esperar más en horas, tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo. No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte, y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte, y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. No voy a quedarme llorando sola, amiga, ponme esa rola, que nos vamos a beber. Sofía. Sofía.